Manuel Valdison quedó ligado a proceso penal por el caso Transurbano, por un delito. Sin embargo, no se sabe cuál de los cuatro por los que se le señalaba. Asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero. La jueza Virginia Amparo decretó falta de mérito por tres de los cuatro delitos por los que se señalaba el exdiputado y excandidato presidencial por el extinto partido Libertad Democrática Renovada Líder. El caso fue declarado bajo reserva a solicitud del Ministerio Público, por lo que se pudo obtener las declaraciones del imputado al haber salido de la audiencia que fue suspendida. Se ha suspendido provisionalmente, le ayudamos dando gracias a Dios, las cosas están saliendo pegadas a derecho y lo más importante, estamos conscientes, estamos acudiendo ante el órgano jurisdiccional y gracias al equipo de abogados, al usar el equipo de abogados que se ha conformado, le pedimos al señor que las cosas sean positivas y que vayan caminando. Existe una resolución, pero les pediría su compresión debido a que el caso se encuentra en el caso. Es una resolución mixta. Según el caso, en el 2011, el financiamiento electoral que reportó el extinto partido al Tribunal Supremo Electoral fue de 11.054.425 quetzales, pero tras la investigación se determinó que el 87,44% de los aportes no eran de financiistas. Manuel Valdizón se encuentra también señalado en el caso Odebrecht, donde se les indica de cohecho activo, lavado de dinero y asociación ilícita. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.